Mi nombre es Natalia y bienvenidos a mi canal Este fin de semana nos fuimos de vacaciones, mi familia y unos amigos para salir un poco de la rutina Visitamos Kikil, un pueblo que está a 10 minutos de Tisimín en el estado de Yucatán Como ya era de noche cuando estábamos en carretera y cuando pasamos por Temozón y Calutmul Tuvimos la oportunidad de ver la feria con todas sus luces de colores La verdad me dieron ganas de ir Llegamos a la casa de nuestros amigos que nos recibieron y justo a tiempo para la cena Había panuchos y salbutes De hecho esta es una de mis comidas favoritas y la verdad los que probé ese día no se pueden comparar con otros que haya probado previamente Después convivimos un rato más y aprendimos un poco sobre las diferentes comidas que se acostumbran ahí en el pueblo También fue la primera vez que probé esta fruta llamada anance La probé en almibar y la verdad fue un sabor diferente para lo que estoy acostumbrada Pero para eso estamos, para descubrir cosas nuevas A la mañana siguiente me levantó el canto de los pájaros y del gallo del vecino Pero como era muy temprano, literal a las 5 de la mañana, me volví a dormir un rato más ¡Gracias! 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 Unas horas después nos preparamos para ir a nadar al cenote Con este calor que había sí se antojaba visitar un lugar así Por si les gustaría saber esta información, la entrada al cenote de manera general es de 100 pesos Pero la entrada que nosotros pagamos incluía comida en el restaurante que tienen ahí en el cenote Ese tiene un costo de 250 y la verdad se los recomiendo porque la comida estaba muy bien servida y todo muy sabroso Como es un cenote abierto El agua no estaba congelada como los cenotes que son cerrados La temperatura era ideal para lo que necesitábamos ¡Gracias! 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 Después de nadar nos regresamos a la casa Y después de nadar y de una comida muy deliciosa como ya lo mencioné Me tomé una siesta en la hamaca Unas horas después llegó la hora de cenar y de ir al bailongo ¡Gracias! 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 Y seguirme en mis redes sociales que te dejo al final de este video Y lo más importante suscribirte ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!